En este Día del Padre, él lo tiene todo bajo control. ¿Son buenos? ¿Qué esperaba? Somos unos profesionales. Porque siempre sabe qué hacer para que las cosas le salgan muy bien. Prepara la botana y celebra al rey de la casa disfrutando con él de Bracho Bunch y la guardería de papá. Maratón Día del Padre, domingo 19 de junio a las 11 y 50 am. Solo por I. Maratón Día del Padre